Esteban Mejía Un caballo y un sombrero representan a la dama Por don Dije es una nueve y en los gallos se le saca Alta clase, arriesgada, no le tenía nada Orgullosa de su madre, su reina no desampara En el cielo tiene un ángel, le hace honor cuando cabalga Sus favores agradece a la Guadalupana Liza pa'l billete, ya cumplió los 27, ella no para Su lista de sueños ha cumplido, ya la trae bien chuleada Buena pa' los tratos en las mesas de negocios Apoteósica, en la bella dama Estos son puros corridos desde Medellín, Colombia Hay mis ahorros, Dios a la pobreza reina Un moto rey se va, metiéndole al cien a la velocidad Solo queda el polvo si la ven pasar Así es la reina Un caballo pa'quear, en apoteos y con la ven montar Con un buen corrido le gusta tomar Así es la reina Liza pa'l billete, ya cumplió los 27, ella no para Su lista de sueños ha cumplido, ya la trae bien chuleada Buena pa' los tratos en las mesas de negocios Apoteósica La bella dama La bella dama Mi compa Dardo León Y la conocen por qué Un caballo y un sombrero Representan a la dama Un caballo y un sombrero